Hola amigos, gente bonita de Vibra TV, periódico, el gráfico, la visión perfecta, estamos aquí con la Juan de la Bata. Así se vive el ambiente en esta bonita Ciudad de México, Zócalo Capitalino, con estas preciosuras que nos van a cantar. Amores míos, cántenme una que se sepan. Llegó borracho el borracho, un espíritu sin comestil. ¡Arriba! ¡Siegos amigos, así se está viviendo este momento tan precioso! ¿Cómo te llaman la camina? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Me llegó a un tiempo barrio ancho! ¡Arriba de Vibra TV, regresamos! ¡Regresamos!